¡Ahora ya llegó! Entre lágrimas, risas y amor A tu familia entera reunió Su nombre es María María es tu amiga María es inspiración María es simplemente María María, simplemente María La mujer que a tu hogar llegó En tu amiga se convirtió Y su historia te la contó Su nombre es María María es tu amiga María es inspiración María es simplemente María María, María María, María María, María María